¡MATCRONIC! 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 Este último partido le habla aquí Gonzalo Monsalve, fundador de MATCRONIC. Y este es un partido de despedida para todos los seguidores del rugby chileno. Sigan viendo el rugby en cualquiera de las plataformas y cualquier otra que siga hacer este trabajo. Así que eso, va a comenzar el partido pateando el equipo de Arusa, vestido de blanco, el lado izquierdo de la cancha. Patea para que reciba Viña del Mar. Viña que recibe excelente entrada, primera entrada de Viña. Siento un jugador de Santiago. Santiago, ya está armando el RAC, juegan por el lado corto los forwards de Viña del Mar. Desde la costa viajaron los jugadores acá temprano en la mañana al CAR de la Reina. Juega desde el RAC, el equipo de Viña, muy buena defensa por parte del equipo de Santiago, ha recuperado. Y está jugando Santiago con la mano, una puntada corta con los forwards. Y ahora van a abrir con los tres cuartos, no, sigue con los forwards. Ingresa en carrera negativa, ahora sí, tres cuartos, la tiene el 10. Va a transmitir, la tiene el primer centro. Entrega, pase largo, casi se le escapa por un dedo al jugador, al wing. Un no con, pero una muy buena primera intención, digámoslo así. Quedaste, llegaste. Muy buena, para ser la primera jugada del partido, falta afinarse al equipo de Santiago, pero definitivamente dio luces de un muy buen ataque. Un jugador del segundo centro que pasaba en falso, la toma el primero, pase salteado hacia el wing. Y por poco le faltó, la mano, y por poco le faltó al jugador para tomarla. Ya van a haber más oportunidades, estamos recién en el primer minuto de partido. Primer scrum, veamos cómo va a andar la formación fija. Este constante encuentro entre forwards. Ingresa el 9. Se levanta el 8 con mucha complicación, mucha presión por parte de Arusa. El balón que no ha salido, hay un poco de confusión, los jugadores no sabían cómo reaccionar. Ya se armó el rack a favor de Viña. Muchos forwards ahí haciendo una verdadera muralla en ese rack. Y es un kick del 9. Un balón que el viento no le juega para nada a favor. Sale y toma, toca, salta a tiza. Va a hacer un lanzamiento desde donde, pateó, balón directo. Le faltó un poquito de dirección a esa patada. Y se viene ahora el primer line-out del partido. Lanzamiento a la última torre. Arriesgado para hacer el primer line-out, pero lograron sacarlo adelante. Y acá nuevamente tenemos Nocón, los forwards que juegan con las manos. Eso es cosa de Vax. Nocón y Scrum nuevamente para el equipo de Viña. Segundo Nocón por parte de Arusa. Esto vendría a ser selección ARB, ¿no? Sí, ARB. A-R-E-R-B. A-R-B. Ahí va bien. Quede bien claro. ¿Sesión de rugby de la región de Valparaíso? Secesión regional de rugby de Valparaíso. Secesión regional de rugby de Valparaíso. Recuerden que la región se llama región de Valparaíso, aunque la mayoría de los equipos estén en Viña. Ya que no todos. El Sporting Valparaíso está en Viña. Curiosidades. Segundo Scrum del partido. Va a salir nuevamente el balón en las manos del 8. Entrega. Fullback. Kick y va habilitando. Y este balón que sale directo. Muy joven el equipo de Arusa, ¿eh? Se ha hecho un del 12. Se ha hecho un del 12. Lanzamiento del line-out. Segunda torre. Prolijo en el line-out del equipo. Y a jugar corto. Se la termina guardando el primer centro. Trata de traccionar para seguir avanzando. Están disputando el balón los jugadores de la ARB. Y el balón para el equipo de Viña. Se caen a piso. Ahí tag le tiene que salir. Juega el equipo de Arusa. Cero la de forwards. Había visto bien el espacio del 2. Lo taglea muy bien también el jugador de la quinta región. Entrega. Está jugando Gianni Sichel. Jugador de Country Club. Hay Rack. Una curiosa formación de forwards ahí, ¿no? Uno bastante más adelante que el otro. Sin posibilidad de hacer ni ataque ni apoyo. Está jugando el equipo de Arusa. Se complicaba con los pases. Tocaba con una mano. Termina siendo forward pass. Y es nuevamente scrum para el equipo de Viña. Tercer scrum para Viña. Ninguno para Arusa. Claramente esto indica muchos errores de Halding al comienzo del partido. ¿No cree usted, Manuel? Sí, sí, sí. Manos frías. Manos, manos frías. Y viene otro scrum. ¿Cómo viño este señor Letelev? Letelov. ¿No quiere comentar aquí el partido? Necesitaba un forward que es su opinión experta. Perdón. Y se viene el tercer scrum para el equipo de la ARRB. 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 Un pase. Ha visto bien el espacio. ¿Cómo se topa de frente con el 7? Sí, eso se dio bastante fuerte. Entraron como los dos parados. Recibe Viña. Juega Viña. Si nos prenderán al paraíso vamos a referirnos al equipo como Viña por facilidad lingüística solamente. Está jugando el equipo de la quinta. La toma complicada del 10. Es un balón cruzado. A las manos del 10 del equipo de Arusa que patea de vuelta. Este balón es bueno. ¿Pica antes? Pica antes. Antes va a ser line-out para el equipo de la ARRB. Me parece que el primero para los jugadores de la costa. Ahí van a estar al lado contrario de la cancha. Oye, ¿qué chiste quiere acoger de acá? ¿De la grabación? No. Es que el sol podía afectar. O sea, ya tenemos mejor altura. Pero la comodidad del sol al final igual fue una parte importante en la concentración del camarógrafo. Todo para usted, Manuel. Camarógrafo. Lanzamiento. Segunda torre. Un line-out reducido. El que hacía el equipo de Viña. Una célula de forwards. ¿Sabéis? Está bueno el espacio. Está bueno. Casi se filtraba. Se va a hacer un segundo antes y habría sido más efectivo. Y error garrafal de handling. El número 22 que comete. No con. Los sancionas y José Ignacio Calle. El referee principal de este partido. Y este es una situación. La situación que uno no quiere tener. Un scrum en mitad de cancha. En las 22. Y con dos opciones de ataque. Dos flancos de ataque. Es exactamente lo que uno no debería. Tener en defensa definitivamente una posición muy poco cómoda. Y que también en mérito del ataque. O sea, en este caso la defensa de Arusa que está presionando muy fuertemente. Y pareciera que se va a cargar el ataque de Arusa hacia el lado de la costa. Donde está la grada. Bueno, el scrum del ARB como lo roba. Y se escapa aquí Berchae. Tomás Kul Berchae. Bueno, el avance. Buena entrada en velocidad. Buen tackle por parte de Arusa. Los santiaguinos que taclean. ¡Opa! Eso se trata el rugby. Hay que golpearse. Un poco para la costa. Y está cada vez más fiera la defensa de Arusa. Le ha costado avanzar en estas últimas tres fases. ¡Opa! Y ahí parece que se colaba. Aún así lo toman. Falla el primer tackle. Pero el segundo llega a cubrir bien ese espacio. Va a jugarse en falso. Ahora son los tres cuartos. Se está bien tocando el espacio. Y qué pase fue ese. ¡Qué pase fue ese! El once casi se escapa. Entrega un balón azaroso. No hay offside. Está perfecto lo que está haciendo el 10 de ARB. Vi la limpieza del rack. Balón largo. Juegan a las manos los forwards. Se cuadra ahí para poder avanzar. Juega rápido el pick and go. Muy bueno. Offload. Gianni Sichel. Busca el handoff. Él le tiene el número nueve. Más opciones de pase. Nelson Breves. Está francés. Lo llegan a teclear. Y ahí try para Santiago. 5 a 0 el marcador. Nelson Breve. Y ahora tienes que patear la pelota. Breve. Corrección. Breve. Siempre me equivoco con su nombre. Se llama try. Así como el gol. Este se llama try. Try. Tenemos un try. Nelson Breve. Autor del primer try del encuentro. Bueno. Qué diabla. Buenas mono. Mucho error. Es de... Mucho error para eso. Ahora avanza solo. Nadie lo arrolla. Pierde el balón. Y se manda... O sea. Aquí el error garrafal. Ese pase que entré a él. Me parece que no fue en 10. Fue otro. Pero ese pase bombeado. Cerca. En situación. En tal los jugadores mezclados. Donde no están las líneas defensivas. Como están separadas. La línea defensiva. La línea de ataque. Al final. Es donde comienza todo esto. Ahora Luz aprovechó muy bien la oportunidad. Y hay que darle crédito. En cuanto a los apoyos que se dieron. Jugando con el handoff. Que pone Sichel ahí. Para el pase. Llega al 9. Llega al 14. Había otra opción aún más afuera. También que se cruza. O sea. El ataque. El ataque. Tuve una muy buena transición de defensa ataque. Pero todo comienza. Con el error de handling. Que comete aquí la ARD. Vamos Quinta. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. La conversión. Marcador va 5 a 0. A favor de los locales. La asociación de rugby de Santiago. Un partido de la cordilla. Era el mar. No sé por qué se crean las asociaciones. ¿Cómo se crean? ¿Por qué se crean y para qué se crean? O sea, son parte de la orgánica de los clubes, básicamente. Los clubes se organizan y en sus directivas deciden armar una asociación. Para poder organizarse mejor. Para ustedes. Tener torneos. Para que el rugby crezca. Exacto. Es para que el rugby crezca. Y este torneo nacional de asociaciones me parece que este es el segundo año que se hace consecutivo. Creo que en algún momento hubo una iniciativa parecida hace una década atrás. Pero ahora ya esto está con bastante más... Un proyecto que tiene bastante más visión a futuro y se ve mucho más estable de lo que había sido. Recibe a Arusa. Patea de vuelta. La dejan botear mucho acá los jugadores del ARB. Y juegan de sub-22. Acá se viene probablemente un kick. Y es un kick derecho apuntándose a la mitad de cancha. Del libro. Procide el sub-22. Patea hacia afuera. Fijeras estaba dentro de las 22. Pero por lo que sancionó el árbitro tuvo que haber estado. Va a ser line-out para el equipo de Arusa en la marca de las 10. No lo ataca. Nuevamente prolijo el line-out del equipo de Arusa. Comás alas que se está colando. Con el apoyo. Ay, pero complicado. Qué bueno el trabajo en el piso ahí. Muy bueno el trabajo en el piso. Buscando seres de pase. Cómo se come el daming. Un balón a piso. Me parece que más encima es... Es no-con. No estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que está jugando el equipo del ARB desde el rack. Y nuevamente va a buscar el pie para poder descomprimir. Y Tomás Salas muy bien parado, jugador de Cops. Y patea de vuelta. Y la toma. No estoy seguro si la toma fuera o no. Pero yo vi que la toma adentro totalmente. Estaba esperando que lo dijera al árbitro para no llevarle la contra. Pero sí es clarísimo line-out para el equipo de Arusa. No. Van dos o tres oportunidades de que el 10 de Arusa está bien parado. Sí. Tomás Salas está jugando un muy buen partido. Lo que lleva... El corto tiempo que lleva todavía. Todo puede pasar. Y el rugby sí que no perdona. Un error puede significar mucho. Mira qué lindo. Cómo lo mantienen arriba. Ahí mantienen... Una de las ventajas de hacer eso es que toda la línea tiene que mantenerse. De los 10 metros de atrás. Si suben, quedan offside. Muy bien hecho técnicamente el line-out. Y mira este MOL. Se puede venir un MOL try. Porque esto no ha parado. Esto no para. Juego para Arusa. Hace un rulo. Ahí ya se empieza a afiatar un poco más la defensa de la RB. Hay balón que está en contacto con el piso. Se libera rápidamente. Así que sigue el juego. Muy bien hecho el MOL. Muy bien hecho el MOL. Y ahora hace un balón largo. Tomás Salas. Un kick. ¿Cómo se arriesga? Balón alto. Libre. Ve que la toma. Complicado, sí. Parece que hay un balón pescado. No, no alcanzó a pescarlo. Juega el equipo de Arusa. Entrada corta. Buen tackle. Bien abajo. Muy técnico. Muy bueno. Está jugando Arusa. Entrega forwards. Pase interno. Número 23. Como lanzaba ahí todo el peso encima. Y cae en el in-gol. Try para el equipo de Arusa. Segundo try del partido. El marcador que va 10 a 0. Y esperamos la patada de conversión. Buena la jugada. Como tiene arriba. Hacen que todos sus jugadores acompañen al MOL. El MOL es la joya. La jugada del MOL. Me acordé de Raúl David. Y la especialité. La especialité de la casa. Line, MOL y Try. Un saludo a Raúl David. Sí, aprovecha más salud aquí. Saludar a Raúl David. El entrenador de rugby de acá de decir a Raúl David. Una de las personas que vio tu potencial. Raúl David. Supiera que mi verdadero talento estaba fuera de la cancha. Tomás Salas que va a patear nuevamente. También conocido como El Choclo. ¿El Choclo? Sí, creo que a él le dicen El Choclo. Tomás Salas. El Choclo los tiene iguales. Todo esto es el sobrenombre que es más apropiado que existe. Escuché por primera vez ya en el Seden de Viña hace un par de años. No pude parar de reír. Adentro. Adentro como dice Manuel. Marcador que va 12 a 0. Ahora que no te confundas. Hay harto rubio. Ahora que no te confundas. Hay harto rubio. Tiene que tener los papeles al día. Exacto. Tiene que tener los papeles al día. El pedigrí. ¿Cómo te lo has dicho? Tiene que tener el pedigrí. ¿Cómo estaríamos acá si es una selección mapuche de rugby? Máximo. Máximo. Tú lo has dicho. Recibe a Arusa. Patea de vuelta. Balón que pica y sale. Va a jugar rápido el equipo de la costa. Está solo. Logra zafarse el primero. Y entre dos lo tienen que llevar a piso. La RB que mantiene la pelota. El rack. Mucho tiempo. Fowards. Buena entrada por interno. Me gustan esas entradas por interno. Ahora por el lado corto de la cancha. Tomás Kutberchay. Autor de las pocas entradas buenas que ha tenido el equipo de la costa. De la quinta región. Está jugando la quinta región. Pase nuevamente en la entrada. Pero esta vez se la leyeron. Hay un tackle que no es no-con porque es el tackle. Aliento con eso. Mira la presión con la que sube el equipo de Arusa. Tracciona bien al jugador del ARB. No suelta en el piso. Estaba en el piso. Es un penal a favor del equipo de Arusa. Básicamente. Dos a cero si. Dos a cero. Mira que soberbia patada la que mete aquí Tomás Salas. Y adiesto ya a los televidentes que vamos a nombrar a Salas, a Monsalve, a Prevé. Y así, che, son de los pocos que no sabemos el nombre. A menos que nos sopla aquí la mesa. Sí, estamos acá al lado. Vamos a soplar a robar información. Del gran referí. Del histórico. El nuevo online. Bueno. Un momento muy buen online. Pero online de calidad. Han estado bien las formaciones fijas. Por aquí Salas. Se saca uno. Dando el apoyo. Entrega. Avanza el número seis. Lucas Abdeladín. Ay, se cayó como solo ahí. Y ahí no con. Ahí offside. Ahí no con offside me da la impresión. A los que sepan ahí cuando el jugador comete no con. Se forma una línea offside. Si uno está delante de la pelota y la toma. Uno con conversión. Y termina cometiendo un penal. Balón directo hacia el line out. Va a jugar el equipo de la ARB. ¿Puede esta pañada? Dale. ¡Bata! 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 Y el árbitro que va a dar una... Un water break y muy consensuada. Me parece una muy buena decisión por parte del plan. Ahí estaba. ¿Qué? Ahí estaba. ¿Qué reyes? ¿Es un tabano? ¿Es un tabano? Yo me preguntaba. ¿Qué era? ¿Es un gigante que andó? ¿Tabano? ¿Es bicho más molestoso que los tabanos? Sí, dejando el ronchar más o menos. Recuerden gente, estamos en verano. Pónganse repelente, bloqueador, todas esas cosas. Aviso de utilidad pública. Aprovechamos estos momentos. Aprovechamos de saludar a uno de nuestros pisadores. ¿Cuál es la pila? Rayo Váquez la pila. Tac, tac, tac. Tiro libre. Vamos a hacer un corte aquí para ahorrar batería. O si no, vamos a tener problemas al final de partido. Volvemos al final del water break. Y va a reanudarse el partido. Un water break cortito. No se necesita más. Pero es cierto que el sol está azotando. Como diría un amigo, pega fuerte el cara de gallo. Es un line-out un tanto torcido, pero la toma el jugador Garusa. Fue Garusa. Ese jugador venía lanzado, se acertaba, se tac le causaba daño. Salas. Monsalve. Ha visto el espacio. Se lanza solo contra el número 10. Y el número 10 que queda abajo. Eso es... Está al borde del penal el número 10. Al borde. Se lanza el número 23 de la rusa. Jugadores de forwards en el lado corto de la cancha. Levemente corto. Juega a las espaldas. Nuevamente el número... Hay dos números 13. Arriba. Ahora 5. Llega a la mano hacia adelante. Desde el rack. Retorno. Balón largo. Acá hay una opción. Entrega afuera. Y lo van a sacar de la cancha. Era buena idea, pero hay que pisar para adentro. Juego para el equipo de la quinta región. Va a lanzar el line-out. Va a recordar un par de normas básicas del line-out. Tiene que haber un metro de túnel entre los jugadores. El balón tiene que salir recto. No puede saltar antes. O sea, la torre no puede tocar piso sin que la prueba haya salido. Tiene que estar los jugadores a 10 metros del túnel. Los que no están formando parte de la formación fija. El buen mod que está haciendo el equipo de ARB. Lo defiende bien también Arruza. Y se viene nuevamente un kick. Bien parado está el jugador de Arruza. Está buscando centro de cancha. Ah, pero ese pase. Dejó mucho que desear. Y ha recuperado el equipo de la ARB. Y se equivoca con una mano. Y se va a cobrar el no con ese scrum para el equipo de la ARB. Era una oportunidad dorada para el equipo de la quinta. Falta un poco más de tranquilidad del balón con las dos manos. Pero bueno. Hay que estar en la cancha para tener tranquilidad. Mejora, es fácil decirlo. Se viene scrum para el equipo de la ARB. No pierde la posesión. Va a ingresar el número 9 de la pelota. Ha estado muy bueno el scum del ARB. Entrega el 9 nuevamente. Ahora hacia afuera. Son dos jugadores. ¿Qué van a hacer estos dos? ¿Qué magia nos van a mostrar? Hay tackle y hay rack. Bien, ahí el trabajo de piso. Cómo gana metros extra. Ah, pero ese pase era muy lindo. Cómo lo bota. Es un error no forzado. Y scrum para la Arruza. Es una lástima porque ha sido de las pocas pelotas que ha tenido pasado la mitad de cancha el equipo de ARB. Hay movimiento en la banca de ARB. Buenos días. Ingresa balón. Ingresa balón para el equipo de Arruza. Gianni Sichel que sale de 8. Entrega en corto a Jorge Nozalvi. Con el que no con es scrum. Esa ventaja de no con para el equipo de ARB. Lo que hace es tomarle un poco más firme. Y ahora la tiene el equipo del ARB. La quinta jugando. Buen pase para el 12. Bueno, la defensa igual. Cómo lo busca abajo y otro arriba. Igual gana metros el 12 fuerte. El hombre estable. Y mira qué buena patada. No, las manos y el marc. Y volvemos a la ventaja. Hay una ventaja de tackle alto me parece que dice el árbitro. Penal a favor del equipo de la ARB. Y va a haber un kick a los palos. Palos pide ARB. La asociación regional de rugby de Valparaíso. ¡Vamos! 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 Sí. Cuide acá. Se le falte el cejido. No, no, no. Preocúpase lo que están jugando. ¡Vamos! Hay una indicación en el DT. Sí. Y la verdad es que va a tanto acertada. Porque efectivamente la banca no puede estar pagando. Sí. Tiene que estar en cualquier momento ahí lesionado. Tiene que estar en el partido. Al igual que el jugador da... Que adentro. Todo adentro del partido. directo para CNN transmitiendo bueno, se ve buena esa patada pero por poquito Carlitos se va desviada hay una cosa que a mi me enseñaron que si vas a patear a la H que por lo menos salga para atrás porque así te devuelven la pelota en la salida de 22 así que dentro de todos los resultados no malo y un 15 o sea, Diego Pabellán ahí nos soblan los nombres Diego Pabellán, el autor de esta patada no convertida Pabellán Pabellaro Pabellaro Diego Pabellaro, ahora sí bueno, el 11 cuarto 3 que mide el 11 alto el hombre juega el equipo de la Rere está muy cerca de acá del filo de la cancha Uy, parece que revisaron aquí generales no, es para la costilla la costilla cosas que pasan, sigue el juego está jugando la ARB y es un penal a favor del equipo perdón, ahí existe penal a favor de la ARB se había confundido con el gesto porque está indicando un tacreador que no sale pero está dando el penal para el equipo de los tacreadores pero se entendió la idea a Aruza no sale del rack acá en casa ahí está creador alto alto un chumabue chica manso va a lanzarse me recuerda Tower Magic Tower Magic que rico esto de poder grabar sin preocuparse de la empleadora para hacer lo que uno quiera y decir lo que uno quiera va a ser lanzamiento número 2 de la ARB encargado de lanzar el hooker al final de la fila está el número 8 Tomás Kulberchay que juega regularmente de hooker y está de 8 para la asociación de rugby de Valparaíso un hombre polifuncional totalmente, sí de hecho en Viña juega de 12 se para de wing en el ataque como Gonzalo Gonzalve profesor de historia, comentarista vende bicicletas vende bicicletas rockero rockero busquen a Los Docks mi banda de rock gracias aprovechamos aquí la publicidad gratis y también a nuestro oficial oficial vicesport vicesport.cl aquí me parece que hay un penal por los jugadores que cada vez queda abajo del mall puede ser? como se llama tu banda? Los Docks Los Docks la peor banda de la historia son los doctores y yo soy un enfermo Los Docks la peor banda de la historia hay que decir eso porque no hay mejor publicidad que la mala publicidad sí, no hay tal cosa como mala publicidad estoy de acuerdo así que en verdad serán tan malos y se van a buscar gracias por tus palabras de apoyo Manuel ahora continuamos con el Racky se viene el lanzamiento del line-out el hooker preparado después de ese penal patean afuera Los Docks que soberbio el line-out soberbio de bueno nuevamente un mall ya tuvo buenos resultados el equipo del ARB han dado bien el mall en general como se tira cruza con todo a defender y esto es penalty try no, es try Tomás try para el equipo del ARB primer try del partido o sea para el equipo del ARB primer try del partido para ellos el marcador va 12 a 5 y por lo que vimos la calidad del pateador que tienen es bastante buena así que no me extrañaría si es que esta patada entra encima le queda bien con la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha en un mole quise saber pero hay jugadores que no están no 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 ¿Quién te quedan? 12. ¿De quién fue el try? Guata, te quedan 12. 12 minutos. ¿Quién fue el try? Yoyo. Gracias, Guajardo. Yoyo Guajardo, autor del try. Jiu Jitsu Guajardo. Jiu Jitsu Guajardo. Jiu Jitsu Guajardo. Jiu Jitsu Guajardo. ¡Casi! Agónico. A veces el palo da. Otras veces el palo quita. A ver si te dan con el palo. Va a recibir ahora el equipo. Un comentario está liberado ahora. Si, pudo. Ya no tengo que comentar en la seriedad. En mi comentario de despedida. Entiendo. Puede ser el ultimo partido. Puede ser el ultimo partido. Probablemente no. Patea nuevamente. A menos que me llame ESPN. Mira que bien ahí como los estuvo el jugador. No estuvo tan prolija en la torre. Pero al menos la seguridad. La integridad física. Si, la integridad física se protegió bien. Va hacia el ultimo jugador. Esta es buena. Y ahora si. Por fin lo pilla mal parado a Tomás Salas. Entrega. Está viendo por donde. Está buscando espacio. Apoyo. Como se saca ese tackle. Se baja al piso. Bueno. Mira como llegó toda la ataque de Arusa. Acá hay muchos más. Está jugando. Está viendo bien. Ahí tackle y rack. Bien la pasada del rack. El numero 4 que mira hacia adentro. Lo intercepta a un primera linea. Pick and go. Y se frena y juega con los pies. Pero mira que talentoso ese Pilar. No te lo creo. Juega el equipo de Arusa avanzado bastante. Con esa jugada de lujo. Jugada con los pies. El equilibrio de tobillos. Balón complicado acá. Pero no imperfecto. Sigue el juego para el equipo de Arusa. Imagínate como baila berengue ese Pilar. Juega el equipo. Bueno el tackle ese. Muy bueno ese tackle. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Nuevamente Arusa ha encontrado un espacio gigante. Aquí toma sala. Y este es peligroso. Está buscando apoyo. Se gira. Hay el más puro estilo de fútbol americano. El giro. Y lo tienen arriba así. No hay penal. Juega el equipo de Santiago. Y avanza por el lado corto de la cancha. Transmisión. Entrega. ¿Cuánto lejaste la dice? Creo que está en la página. Entrega balón. Buena transmisión. El número 14. Que casi se la quitan de las manos. Se la llevaba apoyada ahí en el glúteo. Y ahora... Lo dejaron solo a este. ¿Cómo resuelve? Bastante bien. Mantiene la posesión. Era uno contra tres. Ah, peligroso. Mira como se complica el rack por esa diferencia numérica. Que tenés más ojo al ver ahí a dónde, a qué lado se entrega el balón. Y ahora sí tienen espacio. Podría haber sido buena con un poquito más de transmisión. Sigue el balón en Arusa. Pick and go. Hacia el lado contrario. Juegan hacia uno, juegan hacia el otro. Arusa que quiere confundir a la defensa. Y desde el rack nuevamente está formando una célula de forwards. Arran ahí rápidamente el caballito. El carruaje de batalla. Sigue avanzando el equipo de Arusa. Centímetro a centímetro. Forward a forward. Y tenemos ya ahora una pequeña pausa. Después de esas series. Suenen muy rápidas. Y ahora con este último rack. Curiosamente el mar... Ay, no con. No te lo puedo creer. No con ni no hay try. Me había llamado la atención. Después de esos rack tan rápidos. Ahora que con un rack lento. Lograrán marcar un try. Como raro, ¿no? Si hay algo que la defensa le beneficia. Es el tiempo. Un rack lento parece la defensa. Sí, un rack lento es para la defensa. De hecho, muchas veces se opta por presionar un rack inganable. Solamente para que el 9 no la saque rápido. ¡Vamos, dale! Nuevamente la ARB que va a defenderse. O sea, va a ingresar el balón. Pero claramente en una posición defensiva. Va a tener que sacar esa pelota. Y buscar descomprimir el espacio. Rápido. Rápido, rápido. Complicado aquí estar con el scrum. Con las espaldas. Con la espalda del poste, básicamente. La espada y la pared. Un parche. Va a ingresar. Balón al 9. Se desarma el scrum. Va a repetirse. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Dale, hasta el final, hasta el final. Igual tengo que ver el scrum ha andado bien desde acá al país. De hecho, mejor que el de Arusa, diría yo. O sea, en cuanto al line-out de Arusa ha estado impecable. Sí. Y el scrum del ARB ha estado ventajoso. De hecho, robaron un scrum. Cosa que él no lo ha hecho Alusa. Yo creo que el lanzacarteta. Sí, yo también creo. No, sí. La primera línea de... Está fuerte. Mira cómo sale el jugador. Sale jugando. Tacle. Estaba atento. En tercera línea. Face. ¿Cómo estoy haciendo los límites de Rafa? Tengo idea de que viene. Tengo idea de que viene. ¡Qué mierda de mi raro! Ya lo hago con el computador. ¡Pero de acá a perro, pero! ¿Cómo se llama la página? Bicisport.cl Bicisport.cl El mejor trato al trabajador. Una empresa moderna. Una empresa moderna. Una empresa con... Tienes problemas de autoestima, bicisport.cl Horizontalidad en el trato del jefe con el... La peor página de bicicleta. La mierda de página. Era revisar la policía. Siguiendo tu lógica. No se meta en esa página. No hay un mejor policía que la mala policía. ¿Tenía un navegador acá en donde? Sí, sí. Es que como digo nunca lo he hecho. Tengo el Google Comp, sí. Es como un melú. No lo he hecho. Se ingresa para Arusa. Después de ese error por parte del ARB. Ahora una posición ventajosa para Arusa. Santiago, como defendió esa pelota, ese rack. Aquí en la pelota complicada. Prefiere guardársela. Sabia decisión encuentro yo. Estaba complicado el pase. No estaba muy bien el apoyo. Estaba como un poquito adelante. Juega el equipo de Arusa. Ahora desde una esquina va a transmitir. Balón largo. El 8 que quiere distribuir. No distribuye. Se la come finalmente. Ahora el 9 que sí. Son los tres cuartos. El daming de Salas. El valor que interceptado. Y ahora se viene la contra del ARB. Y se encuentra de cara con el hombro del jugador de Arusa. Y es penal totalmente. Tacle alto. Ahora no sé cuánta intencionalidad tuvo en el golpe. A mí me da mala impresión que se encuentran arriba. No. Listo. Amarillo. Pero es amarillo igual. No deja de hacer hombro en la cara. Hay que tenerlo siempre claro. Ningún jugador tiene la intención de hacerle daño a otro. Esperamos. Pero si la situación puso en riesgo la integridad física del jugador. La amarilla igual es pertinente. Se queda 10 minutos afuera. El jugador número 6. ¿No hay repetición? No, no tenemos video de ref. El canal de mí. El peor canal de rugby chileno. No visite la página. Es un pésimo canal. Se viene ahora un line-out para el equipo de la ARB. Que tiene que aprovechar esta oportunidad para revertir la situación. El marcador solamente está 7 puntos abajo. Aunque Arusa ha tenido gran parte de la posesión y del protagonismo del partido. No nos engañemos. El marcador está 12 a 5. O sea. Con cualquier jugada buena. El equipo de la ARB puede empatar este partido. Y con un jugador menos. Tiene más posibilidades de hacerlo. Mira cómo logra zafarse el jugador. Se está hecho de jabón. Mira cómo trabaja el piso Sobervio. Sobervio mira el jugador hacia atrás. Y nuevamente le tira un bombazo. Se viene a disputar la pelota. ¿No tenía tomada? ¿No tiene tomada? ¿Qué es acá? ¿Qué es raquete quién? Parece fútbol americano. Y el balón para el equipo de la ARUSA. Había una disputa que yo encontré más o menos justa. Como que no estaba definido quién tenía la pelota antes de que caían al piso. Y ahora juega. ¡Ah! Ya la sacó. ¿Y qué va a hacer? Un jugador sin zapatos. Para el partido. Un jugador sin zapatos. Se viene aquí una amonestación. Por hablar. Por cobrar me da la impresión. Es lo típico que cuando uno está arbitrando. Te empiezan a cobrar. Nada más molesto. ¡Dale, dale, dale! ¡Calladito! ¡Vamos! ¿Cuántos minutos? ¿Puedo coger ya? ¿Cuántos minutos? Sí. ¿Cuántos minutos? Ahora, importante Católica. Gustavo. Emblema del rugby chileno. Y este final va a ser aprovechado por Tomás Salas para agrandar la diferencia Ya habíamos conversado de que el partido si bien había tenido mucha cámara, mucho protagonismo, muchas luces del equipo de Arusa El marcador realmente está bastante cerca y muy apretado Así que esta es una buena oportunidad para Arusa para dar un poquito de tranquilidad Una muy buena decisión tácticamente hablando El equipo de Valparaíso faltaron mejores manos El problema con Valparaíso es que ha tenido errores no forzados Porque una cosa es perderla en una situación de disputa, de filo de try, de ataque fuerte De contacto De contacto Y lo otro es que cuando la recuperas y no tienes presión se la entrega al jugador de atrás Y él llega y comete no con Y con campo abierto Con campo abierto, sin presión Esos son los errores que realmente duelen en el rugby El otro es parte de la apuesta que uno hace al enfrentarse al jugador de adelante La defensa igual tiene mucho que hacer No puede perder ese balón No, son balones que no se pueden perder Y ya hemos visto tres de esos Entonces ahí podemos tener un track Fácil Pero sigue sin problemas, descarga, Tomás Salas Fateada Juega el equipo del ARB La deja salir No sé qué tan buena decisión fue dejar la salida esa Pero por lo visto a la quinta no le importa jugar en su cancha Y tampoco le complican las formaciones fijas ¿Cuál era el que estaba? ¿Era Rodolfo? Sí Gracias Rodolfo por tu compra Ahora te mandamos el link de compra Si por alguna razón te gustan el ciclismo y el rugby Entrega balón Entrega balón al equipo del ARB Juega nuevamente Tomás Culverchay Bueno, cómo lo cubren Y... Ah, pero por poquito lo toman desde atrás y lo llevan Casi se colaba Y Can Go Mira cómo se ha logrado meter Fuerte el hombre de la quinta región Pescador De puerto Bueno Igualmente Culverchay Mira la lectura de juego Entrega, bueno Esto es bueno Otro más Ah, y le faltó el último Sigue de juego con el equipo del ARB Balón complicado Casi se lo rogan Pero está finalmente en la mano de la quinta región De los porteños Nuevamente aquí Balón corto Jugadores pocos en el lado corto de la cancha Y que... Mira cómo se golpea Me gusta ver a los defensores con la espalda en el piso Significa que el ataque entró con mucha fuerza Es que me va a mover para allá No, no Muevese nomás Entrega balón al equipo de la quinta región Balón a esa espalda Son uno plano Tiene que entregar otro más Y no alcanza Quería pescar el equipo De Arusa Y no lo logra Ahora sí, parece que sí Ay, por poquito No lo logra Sigue jugando el equipo de la quinta Viene la quinta Viene el tres como sienta ¿Qué quiere irse con un try antes de que termine este primer tiempo? Ya falta poco Tiene un equilibrio increíble Juega el número 8 Siempre logra Zafar de alguna forma el impacto De tener alguna mano libre De generar alguna complicación Eso es muy valorable Serín Sicil Sí, Serín Sicil La Clea Juega el equipo de la quinta región Ay, ese balón complicado Mira, esto hablamos de los errores que no tienen explicación Son poco prolijos Eso no Sí Pero curiosamente Si el FIFA viene el mano a mano El uno a uno Los jugadores de la RB están prosperando bastante Son más fuertes Me da la impresión Traccionan más Pero ahí a la hora de dilar fino En jugada En pase Hay más desprolijidad Como tú bien decías Quinta región Balón ¿Qué fue eso? No ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo le regala ese penal Al frente de la H? Ponte serio Un balón que claramente está debajo de los jugadores Bueno, aquí la situación de rugby de la quinta región Tiene que tomar una decisión importante Que es O van a asegurar los tres puntos Que pueden que lo estén haciendo Y creo que están ayudándose Bueno, vamos con un poquito Yo creo que la decisión correcta Es asegurar los tres puntos El partido le quedan todavía 40 más No hay por qué apurarse No hay por qué volverse loco O sea, te creo en un minuto En un minuto 78 67, ahí sí Pero ahora no es necesario Valen más los tres Como dices por ahí La prudencia es la mayor virtud del hombre La prudencia Mira qué filosófico que te pusiste, Manuel No Y adentro Y acertada decisión El marcador del primer tiempo Termina parcialmente en 15 a 8 Siete puntos separan a ambos equipos Va ganando el equipo de Arusa Y ojo que Arusa todavía le quedan 4 minutos más Con un jugador menos Con esto vamos a lente de tiempo Continuamos más rato a través de Macro Y ya va a comenzar el partido nuevamente El segundo tiempo Se viene aquí la asociación de rugby de Santiago Contra la asociación de rugby La asociación regional de rugby de Valparaíso Ahí sí lo dijimos bien ¿Dónde estamos? Estamos ahora en el Car de la Reina Un rico sábado soleado Con una agradable brisa Y con el aire bastante limpio va a ser Santiago Les agradece eso Bueno, jugar acá a la altura de arriba del smoke Siempre agradable El marcador está 15 a 8 A favor del equipo de Arusa Por la final del torneo nacional de asociaciones El 2018 Buena la patada Como da bote justo antes Y sale picando Va a ser line out para Lusa Choto ¿Al dos? No sé, ahí le dicen Choto Rezo de nombre Saludos para Choto La va a entregar a la última torre Sí, torcida, torcida Afinado el ojo El gesto técnico ahí es muy claro Si el jugador se tiene que girar entero hacia afuera Para tomar la pelota Claramente el balón mató así Era winga, esa nota Ahí está ahí atento Va a ingresar el balón Para la quinta región Bueno, un scrum Se va por el lado ciego Se enfrenta a Sichel con Kulver Chávez Bueno, el tackle de breve parece que es De breve Y aún así logró avanzar más ¿No puedes creer, Manuel? Lo creo Entrega el balón Bueno, aquí como entraba por interno Muy cerca quizás Un poquito más de distancia Le habría servido para una carrera más simple Y acá entra por el lado El que viene a limpiar el rack Error Irrisivian De eso Quiero venir a Alparaíso a comprar Con ese fruyolet que me dio Gracias al 15 de Alparaíso Que me dio Gracias al 15 de Alparaíso Vamos a tirarle más flores Ah, está rico Hace mucho tiempo me voy a un dulce Y me gusta el de Guinda El más rico El mejor Fruyolet, auspiciador oficial Fruyolet En dulce a tu vida En dulce a tu vida Ya habéis tenido el tipo 2 Se va a lanzar en line out Bueno, bueno Balón Salas Fichel Tacle Lo quieren dejar arriba Hay mol Oh, y este es un mol que Tiene que meterse todo a la rusa O esto va a ser un mol a favor del equipo de la RB ¿Cómo sigue avanzando, loco? Son tres Son tres contra cinco Y se la roban de las manos a Gianni Balón complicado Y la recupera el equipo de la rusa Hay infracciones Me gusta el juego cuando no hay infracciones Ahí cuando es fluido El 13 que patea improvisadamente Y este balón Que la toma en las 22 Va un poquito afuera Y el 15 Como le llega la presión Entrega pelota complicada Para el equipo de la RB Y a Lusa con toda la presión encima Jugando con las espaldas en las 22 El equipo de la quinta región Falta poco para que entreguen El número 6 de Arusa Si mal no recuerdan Ay, no me lo puedo creer Pero para que te trabajes Pauquita Como ahí se complicó el jugador de la Arusa Va a ser lineado para el equipo de la ARRB Y con esto ingresa el número 6 De nuevo están los jugadores 15 contra 15 Y aquí se le cierra la ventanita Que tuvo el equipo de la quinta región Para quizás poderse con un par de puntos No logró sumar con un jugador menos O sea, da mucho Como que la concentración sube Sumó, sumó, sumó Sumó pero O sea, no con trae Pero No, no, si la Lusa fue No, no, si la Lusa fue No, si la Lusa fue No, si la Lusa estaba cuando estaban con la actriz O sea, no No, pues estaba afuera Ahí se dio la conversión O sea, hicieron el penal Los tres últimos tres puntos Acuérdate Ah, da la razón Sumaron con la pura conversión Mira como juega el equipo de la quinta región Ay, el 9 que se demora un poquito Pero buena la demora Como dio Fruto Se escata al primera línea Avanzando No sé Nuevamente Tomás Kurt Bercha Como lo hemos mencionado a Tomás Kurt Mira esa limpieza de rack Por favor Juega el equipo de la quinta región Bueno el tackle Bueno el tackle Y la defensa Viste como subió Cortando las opciones de pase Se defiende bien aquí a Lusa Y empieza a complicarse nuevamente El equipo de la quinta región Pero De que tiene el momentum Lo tiene Y nuevamente se avanza al ataque Y avanza Avanza el equipo del ARB Está cerca del try Puede cambiar la historia El ARB son más Tiene que jugar inteligentemente Y se lanza el try ¡Try con el equipo de la quinta! Bueno, bueno, bueno Bueno el try Buena la secuencia El quiebre de Tomás Kurt Bercha Y va a dar las flores Y me sorprende lo mucho que juega Cuando juega con la asociación de rugby De Valparaíso Y por el contrario Cuando juega con Viña del Mar No se nota tanto la No se nota tanto su presencia Que se ha metido ahí De Hooker Pablo, que sí Tiene un line-out soberbio Sí, recatá también El pase del 9 Muy bueno Sí, también Y también Y el juego de pies ahí Del segundo centro Parece que fue Estuvo pero notable Creo que ese admirador De los juegos de los 9 Estuvo aquí Estuvo muy bueno Sí Con la cara conocido Sí Ya para la quinta región Va a patear aquí el número 22 Pabellaro se llama, ¿no? 22 Pabellaro Sí Nos sopla El número 19 Y... ¡Otro! ¡Te lo creo el segundo! Y le quedan dos puntos Para llegar ahí El marcador va 13 a 15 A favor de Aruz aún Tenía la oportunidad de empatar Y nuevamente el palo Le dice que... Por Benito El palo le dice que no Vale, Benito Vale, Benito En vez de Sarmiento, ¿no? El cambio que te puse El palo le dice Tire Y se anuncia Se anuncia en cambio Se complica aquí la recepción Para el equipo de Aruz aún Balón del 9 Lorenzini Oh, a ver Y ese balón Que pique y sale bien Le jugó a favor el bote Va a ser line-out Para el equipo de la ARB Y han estado disputados Los line-out Más disputados ¿Que el Scrum? Al menos más parejo Digamos Cinco ¿El número no es Garuncia y Lorenzini, ¿no? Si, Juan Lorenzini ¿яетo, te voy a hacer? ¡Viva, viva, viva Es un juego para el equipo de Arusa que recupera ese line out, se viene el ataque de los forwards, pero bueno, el tackle mira el trabajo de piso, como hace fácil la sacada de la pelota del rack, ojo que son menos sacadas, tiene que entregarse, se casi se asomaba a un rever, si, 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 no lo quiso hacer, está bien, está bien, hay que ser prudente, como dijo usted muy filosóficamente, la prudencia es la más grande del fútbol del hombre, providencial, Mira como está el juego acá, el número 6 que viene ingresando de la amarilla, quiere reivindicarse, ahí está que hay rack, juega el equipo de Arusa, y de adentro hacia afuera, y de adentro juega, ahí entra uno en falso, como le quitaba Fantasma, claro código para decir en falso, y ahora el balón, 13 con 13, hay una camiseta repetida, y ojo, y que tenemos acá, ventaja, se vuelve la ventaja, Por el movimiento de los jugadores, parece ser un penal, penales, por no soltar, van a dejar de disponer, Y acá el penal, va a querer castigar con puntaje, de un miss, papero la editan y es verdad, es papero, Como Valderrama, si, cuando estuviese Valderrama en la selección acá de la quinta región, esas dos patadas entraban, serían 6 puntos más para la quinta, Y acá la patada Instagram, salen 7 puntos más para la quinta, varias otras dos patadas, y decibelan, ¡bús Sánchez! Va a poner de sistema焦念atorrique McBride, Ok, enonomo, que te digo, en serio, mucho пос recapitulo de la quinta buck Christmas show con el el equipo de la asociación de rugby de Santiago el marcador queda 13 a 15, ahora queda 13 a 18 y está a distancia de traes sin conversión el equipo de la quinta región está bueno, el partido me gusta, está petado, quizás no había muchos traes, pero está firme buena esta patada, buena esta patada sigue finalmente el número 6 San Lerón rápido, está buscando con quien jugar hay Paci y hay Rak se demora un poquito, se toma su tiempo ha ingresado Pancho Vera por Juan Lorenzini a cambio en los medios scrums comando al jugador del Estat francés, muy joven por lo demás segundo jugador, como se guarda bien para recibir ese impacto y ahora entrega rápido, balón salteado y ahí fue Gualpastis el árbitro es gran para el equipo es gran para el equipo del AR al filo, al filo, pero es fuerte voy a pegarme la mano esto se llama acoso laboral va a ser scrum va a ser scrum perdida, 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 salió, salió mira ahí el 9 como iba anunciando muy claramente como iba la jugada para que el jugador se despediera del scrum y esto es bueno lo que está haciendo aquí el equipo del ARB bueno el tackle también y acumularon muchos jugadores por esta zona si abren rápido pueden hacer algo más rápido, más rápido ahí está ahí sí, Juan, por dentro sí, estuvo bueno de volver a saltar ahora por fuera, pero mira ya son más jugadores de la luz allá afuera ah, pero logró llevárselos en velocidad y ahí lo pillaron de los talones y no con el offload no te lo puedo creer pero la entrada, ¿viste la velocidad del 15? bueno, bueno se veía muy prometedora esa carrera rapidito de pierna el hombre rápido de pierna y alto, zancada grande ahí el 13 que lo logra tomar y se va a cobrar aquí un penal a favor del ARB por una entrada de costado en el rack hay que tener cuidado con esas entradas y la puerta se hace entre los hombros y el pie del jugador no pase por el costado está, 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 está vamos online convicción, convicción saliendo que brusas tienen un buen line y le han robado line igual van online sí es que se ha sido bien la definitiva ellos también robaron line o sea, tienen fe sí, o sea, tienen casi, no sé será un 80, 90% de efectividad en los line propios no es un número para despreciar y me decimos line no, no, y el line te da mucho es tu carmo el line da para vamos a ver ahora a ver qué tiene razón a ver, tú estás bailando de la ARB estás hablando de la ARB nada que yo sí, pues de ARB ¿viste? sí, no me como todas mis palabras a ver, Manuel me como todas mis palabras se recupera ARB y arma un MOL se le ha recuperado 1, 2, 3 line 3 line no es la forma alta arriba, buena moza, ¿cómo la va a buscar? ARB recibe sin problemas y a ver cómo llega la presión de Breve y el número 7 que es el cut no alcanza, pero sí complica el rack tiene buen impacto a Arusa pero le cuesta amarrar a los jugadores de una quinta juega por interno ahí después del paso hacia afuera prospera el equipo de la quinta región ahora van corto hacia afuera nuevamente busca hacia adentro me gustó el planteamiento de la quinta región poco juego en el pie bastante forwards harto retorno harta entrada al negativo me gustan mucho más cuando son de cuartos final a favor del equipo de la Lusa gente que has que asegurar el line 18-13 5 3 1 1 1 1 1 1 14 minutos ¿Sabes cuál es el amor del Taro? ¿El amor del Taro? ¿La muerte del Taro? No Este es el Taro molestoso Y uno no quiere solo matarlo, uno quiere que sufra, entonces a los buenos le meten un palo por el... ¿Por qué le diás, bro? De verdad, en serio No estoy bueno Después vamos a tener una clase de etnomología Ahí está jugando el equipo Garusa después de ser line-out ¡Buenísimo! ¿Cómo juega Garusa? ¿No te lo crees? ¡No te lo puedo creer! Estaba pero fina la jugada ¿Cómo la toma Monsalve? La espera un poco, pasa Salas, el pase a plano perfecto para breve ¿Me cuesta que yo? Me cuesta, pues sí ¿Puedo estar mi concha? Y cambian aquí al jugador número 14, a Nelson Brebe, que como yo esté mejor Es Scrum para el equipo de la ARB Es Scrum para el equipo de la ARB Un buen partido breve, autor del primer try ¡Es Scrum para el equipo de la ARB! ¡Como sube la presión! ¡Como sube la presión! Está jugando ahora Arusa, complicado si se le ve a Arusa, mira como recibe, que bien las manos del jugador ahí, con todo el tiempo del mundo espera que la presión suba, no sé cuál es la idea de demorarse ahí, al final que termina esto en un tackle en su técnica de cancha. Estas son las cosas de las cuales uno dice, pero por qué, son de igual, si, yo no recibo cosas rotas. No, se perdió el partido al tiro y la uno, y a ver esto, no sirve la Manol, casi, a mí una me llegó allá, estaba lleno, la agarré el cilipacán, está pasando que ella agarra una, Va a ser line out para el equipo de Arusa desde donde se pateó, nuevamente tenemos otro error de la estación de recepción, sale de la cancha, Monsalve número 12, Jorge Papallero Monsalve. El grupo espiritual de Matt Kronika, es que no lo sabe, penal a favor de Arusa por intervenir ahí la torre por parte de la RBA. ¿La hizo al line? Seguido, seguido, seguido. 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 Seguido, 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 es una zona de peligro. ¿Dónde juega, Monchorra? ¿Quién? En el Estado francés. Mejor club de Chile, hermano. De quién juega? Eh, juega de nueve. De nueve o de diez. Jugador bastante de multipacético, hasta hasta jugador de Wings. Y está bastante más entrenado en comparación del año pasado. Ha hecho un gran cambio de actitud que la ha hecho muy muy bien. En general, como decía una vez, escucho un argentino que decía, en este deporte hay que comer fierro. le hizo bien ser capitán si, de hecho fue capitán, la hizo bien de capitán para ser tan joven, le tocó una pega muy difícil escuchamos aquí de tirarle frente a un ánimo saludos Pancho nuevamente como decía desde la hinchada, sólido Tomás Salas creo que ha tenido una festividad a un 100 no, hace un poco de la primera me gustaría que fuera mi sobrenombre el sólido el sólido, si como bacán con el chalo y el sólido fue tan bueno cuando yo conocí una amiga que se llamaba le decían la yeka dije ah debe tener cualquier calle, no se llamaba Jessica, pero igual me gustaba lanzar que era chora claro como ves el áspero, como me gusta si, muestra bueno como la recibe el número 5 pero como se complican con esa balón, se les cae de las manos mantequilla aún así mantienen la posesión está jugando el equipo de Arusa Salas, entrega como se fue a golpear en 7 me gusta esa decisión de ir a golpearse ya cuando saben que no hay otra opción eso queda eso queda hay que aguantarlo como macho nomás un falso, dos en falso eso, de eso estamos hablando ahora donde está el apoyo un cariñito no se fue le llegó nomás casi pasó ojo apoyo, 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 apoyo bien el rack y ahora si se está corriendo por el lado bueno el equipo de Arusa como está haciendo magia del otro costado de la cancha le da continuidad mucha continuidad y jugadores de la ARB que todavía están rezagados en volver tiene que haber transmisión rápida si ya generaste un rack ya generaste un side si los jugadores están papeando en la línea es el momento para lanzarla rápido un poco cerrados los jugadores de Arusa está viendo aquí la personal no había mucha intención de juego ahí pero está jugando Arusa desde el rack entre velocidad viene a golpearse bien como trabaja ahí como resiste a entregar la pelota están jugando ya derechamente aquí a las puntadas de forwards los jugadores de Arusa y a poquito van ganando metros poquito a poquito suave suavecito estamos pegando sigue el juego para el equipo de Arusa y can go y se lanzaron pero le faltó para llegar están ahí a centímetros de la línea para poder marcar el try recuerden apoyar el línea strike y ahora si avanzaron más falta un falta un y ahora si es try para Arusa y se escapa directamente el equipo de Santiago cuando van quedando ya unos 15 minutos van 21 y uno exacto van 19 a 18 minutos y uno exacto 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 pero... ¿Qué están enseñado? creo que están enseñando la arusa y mira como entrega la carabañola la carabañola, la derrota del paso lo viste? lo grabaste? lo grabaste? lo grabaste? me envidia cargante vamos vamos marquitos hermoso empezamos a vivir con naturaleza empezamos a vivir con naturaleza empezamos a vivir con naturaleza recién ingresado a la cancha otro jugador del stat es Tomás González recordaste que estaba pasando una buena temporada no, de hecho descendimos a segunda división pero aún así tiene jugadores por paseo si es ahí siempre es difícil analizar las causas de una mala temporada ya que recién nos soplaron el hombre del trail anterior de Arusa, Augusto Sarmiento quien fue esa primera vez seleccionado a Nacional también juega el equipo de Arusa quiere robarla ARB le cuesta y ahora si lo logra penal a favor de la quinta era 15 metros más adelante el penal me da como risa cuando se pelea por pasarse la pelota como que se la quiere pasar pero quiere molestarlo un poquito señor ¿cuánto va el marcador? 28 a 13 28 a 13 el marcador nos soplan ahí la memoria ya no es lo mismo que antes y el final y el final se empieza a sentar de a poco patea hacia el line out nuevamente y le conversamos acá de pesa la desproligidad del line out del equipo de la quinta región están optando por ir al line out esperemos que no sea un rellamu Gonzalo Bonsalve dijo que no era así que era así y fue el rugby de la razón enrastremosle los errores al comentarista Sanctronic tenéis razón pero a ver si va a tener razón ahora vamos a ver digamos que hace ARB por el bien de ARB que tengo razón se la entrega en las manos sin disputa al último jugador de Santiago y ahora patea directo hacia afuera y pierde 15 metros gratuitos dale dale al viernes vamos 3 por el 1 está aleonando a sus jugadores eh si como se escucha la voz de vera se acabó muy divertido si no me funciona el line out no voy al line out corta corta y fome si no me va funcionando una vez, dos veces, tres veces no voy mal si hay muchas veces el riesgo beneficio le gana un poco la mente a los jugadores y como ganan muchos metros con el line porque eso es una patada al line te gana 15, 20 metros que el rugby y los metros son muy valiosos con amores a Pancho ahí sí ahí sí ahora sí le salió pero mira la defensa del MOL ahora igual mira él que está metiendo a todos los forwards y hasta toda la carne a la parrilla mira se desarma y nuevamente tiene que volver a LUSA a remeter para frenar ese MOL y se cae finalmente ¿qué es lo que hay acá? esta pierna hay que dormirla viejo ese MOL ¿por qué la dejan? ¿por qué dejan que se haga un RAC? ¿qué tienen que hacer ahí? tomarla si es MOL no hay RAC podes caer al piso con la hora de tomar vamos 26 26 o sea mientras no se haya desprendido todos los jugadores se haya quedado solo uno con la pelota sigue haciendo MOL y en el MOL tú no tienes si yo le caigo no me van a cobrar pelas exacto o sea si tú caes con la pelota con el jugador disputando la pelota tú la mantienes abajo y no tienes por qué salir no tienes por qué darle el RAC pero bueno ¡Arriba! ¡Upa! como lo castigaron más de encima son reglas del RAC que se desconocen y cuando estés jugando es que igual si él está está parado agachándose a buscar la pelota se puede asumir la posesión dependiendo de la posición en la que esté o sea no es como que no es como que no es como que vaya a esperar a que la tome o ahí tome la haga su RAC exacto no estaba al borde del penal eso juega el equipo de quinta región mira como le tira ahí el Sancho sí toda la caballada como se golpean viejo aquí de esto se trata el RAC es que pegarse mira que lindo el gesto técnico del tackle lo viste volando fuerza Nenno Con a partir de tackle totalmente horizontal Tomá González a la hora de ponerse tackle Superman no era para que me abrazaran Manuel estamos trabajando no 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 Matiu Faye Faye te suena no no en el el aquí está Matiu 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 Faye Matiu 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 Estoy hablando de Mathieu Faliba, como se diga, porque a Manuel le gustó mucho y quería saber su nombre. Ya sabes, Mathieu, si ves este video... Tenía cara conocida, tenía cara conocida. ¿Fallé? Mathieu fallé. Tenía cara conocida, no sé. Si la verdad que te gustó. Ahora, del penal juega la RB. Hacia él, la Inau. Dios mío, se está poniendo como un poquito tensa la cancha, está... Está como... tenso, ¿no? ¿Cuántos patitos? ¿Cuántos? 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 ¿Vamos a la derecha? ¿Vamos todos aquí? Ya hemos partido el 9 de ellos, ¿eh? Sale. Darwin. El 9 de... La asociación de rugby. La asociación de rugby regional. La asociación regional de rugby al paraíso, por la creta. Y mira, si... No tengo nada que decir ahora, sí. El Inau de ARB definitivamente no fusa. Arriba. Delicado. Fino y elegante. Va a ser... Line-out para el equipo... ...de la... ...quinta región. Line-out para la quinta. A Luz... A Luz... A Luz... ¡A Luz! A Luz... A Luz... Ahora... El 9 de esta. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vurre! ¡Veímonos! ¡Veímonos! Qué tranquilidad para jugar, creo, esa. Lo mismo cuando uno tiene un Scrum que gana todo. Es como, puedo perder la pelota y la recupero en el Scrum. La gran... Se salió Tentacampión en la USS. Saludo a todos los cabros de la USS. Tentacampión, jamás lo olvidaremos. Ahora salió tercero. Sí. Falcó Monsalve y Poncha. Sí, faltó Monsalve y Poncha jugando. Y otro, tercera consecutiva. Le salió con 3x3 el line-out. La celular de Hogwarts. El técnico. El retorno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Opa. Vamos ahí, tambareando, se logra avanzar tanto. Grandote el hombre, ya va a tener que haber más espacio. Ingresa. ¿Que alguien entre? Pero hay un espacio gigante ahí al lado. Y ahora sí. Bueno, número 7. ¿Cómo se va a chocar? Viene el jugador de Santiago. Pero ojo que está solo. Y no, penalazo. Esto es regalar 3 puntos. La rusa lo hizo el primer tiempo. Ahora lo hace la quinta región. Porque el golón claramente está en el rack. Aquí la gente, lo que mucha gente no entiende, se desespera porque piensa que tiene que estar como con sombra la pelota para que sea el rack. Cuando realmente si el talón está al lado o está levemente afuera pero aún no sale completamente, igual está dentro del rack. Hasta que el árbitro no diga que la pelota salió del rack, está adentro del rack. No hay que ganar y no hay pelota. Corre el riesgo por el jugador. O sea, es que no hay una pelota que haya salido realmente. Entonces, sí, efectivamente no estaba con el pie del jugador encima. Pero si tú dibujas una especie de cuadrado ahí entre los dos pies del jugador, se entiende que está en un área. Yo no entiendo. Si es una línea diagonal, hay parte de la pelota dentro. Estamos salgando en los clases de matemática. ¿En manos? Sí, a más o menos la geometría, sí. De historia por eso. No se las piden. El sólido. El sólido, Tomás. Tres puntos más. Hice una rima. Hice una rima. Se conversó sin mayor esfuerzo. Si hubiese querido, no hubiese salido. Quedan diez minutos. ¿Qué es lo que dice ver ahí los últimos diez minutos del año si con esto se acaba la temporada de 15? Igual va el 7. ¿Qué le gusta más? ¿El 7 o el 15? No, el 15. No, no sé qué me iba a decir C, estaba crechado. No, no vas. El 5. El 5 de playa. El 5 de playa. Se viene, se viene, se viene la patada de la quinta. Vamos con seis. ¿Qué quiere? ¿Quiere otra? ¿Quiere Scrum? Yo creo que va a pedir Scrum. Ahí hay pelota. Ahí hay pelota, ahí abajo. Ahí, Gustavo. Ahí hay pelota, ahí bajito. A la bolsa, Jorge. A la bolsa. Sí, sí, me quiero pagar. Ahora sí, pues. Ahora ya no, ahora ya no. ¡Cámbeselo! 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 Bueno, line-out del equipo... ...de la... ...de la bolsa. ¿Jugaron line-out en la mitad de la pancha? ¿Qué pancha es eso? ¿En la pata directa? ¡Vamos! ¿Qué es la pelota Scrum? ¡Cámbeselo! Mira, aprendimos algo nuevo del ranking hoy en día. Si la pelota sale directa en la salida... ...uno puede pedir también un line-out en mitad de la pancha. No malo. No sé si lo estás ganando todo. Sí, si lo estás ganando todo es normal. Mira que esto es bueno, mira que esto es bueno. Esto es bueno. Ahora, ¿cómo va a resolver la defensa? No, pero el ataque realmente no ha resolvido bien a mi gusto. ...eligió la opción más simple, más fácil y menos efectiva. ¡Arriba! ¡Bailada, Tomás! ¡Bailada! 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 ¿Bailada? ¿Bailada? ¿Se alcanzaban a ver el pañador y el atacante? Sí, sí, sí. ¡Bailada! ¡Bailada! Yo... ...a jugar por la velocidad y todo, yo creo que salió bastante. Estaba bien adelante cuando la patada estaba sin salir. Le regalaba un poco de magia. Sí, pero estuvo buena la edición y nos gustó mucho la idea. Nos gustó mucho la idea. Era buena la idea. Sí, un poquito más coordinada la batalla y habría sido más peligrosa. O sea, habría sido peligrosa, no más. Peligrosa no fue al final, creo. Va a ser line-out para el equipo. Juego de la de Karate. La tita region y nuevamente ganan line-out. ¿Pero qué les pasa viejo? Están perdiendo todos los line-outs. Y las apatadas van encima. No, está castigando encima de Lucia por los errores. Cada error... Ya lo mismo, porque ya... Y ahora sí, le toca a la quinta región hacer un line-out allá. Quizás este es el lado malo. Puede ser, quizás. Pero definitivamente el line-out no ha sido la cosa de ellos. No, o sea, cuando empiece el line-out no va a pensar en... A ver... A ver... ¿Van a estar los hombres Jenny de nuevo en la cancha? Para las mujeres que ven Racky. Jajaja... No hay musculos. Mis patadas, mis patadas nosotros. Los guayones detrás de la cámara. Jajajaja... Se viene el lanzamiento del line-out de la quinta región. Veamos cómo le sale este. No, pero qué cosa, no te lo puedo creer. Creo que los últimos siete se lo han robado. Una cosa así. Se ha transformado... En una posición constante de la rusa. ¡No! Está jugada, está jugada. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Quinta región con su revanche, le cae. La entrega con problemas, la toma. ¡No te creo, qué bueno! ¡Ay! Pero apunta al accidente que es un balón pescado. No, un balón pescado no lo alcanzó a tomar. Casi la logra hacer la quinta región a partir del caos y el desorden prosperaba. En tropía totalmente. Todo tiene al caos. En tropía total. Final. Está jugando al otro lado del equipo de la quinta región. Está bien desplegada la defensa. El ataque también. Veamos cómo logran romper este empate táctico. No así de puntaje. ¿Qué dijo? ¡Vamos! 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 De nada, sirve posar las manos sobre la pelota si no la estás tomando. ¡Ay! ¡Se le cae con la pelota! Esto es noco. Sí, esto es noco. Hay que hacer él. Porque no suelta. Sí, está difícil. Es que yo creo que no se esperó tanta presión por parte de Juan que lo venía persiguiendo. Yo creo que vio la posibilidad de zafar en la corrida y no fue así nomás. ¡Sorry, man! ¡Sorry, man! ¡Sorry, man! Para el equipo de la ARB. Aprovechamos ya que hablamos de Sorry Men. Le mandamos saludos al Melón. No, no, no. No le mandamos saludos al Melón entonces. No le mandamos saludos al Melón entonces. No le mandamos saludos al Melón. No le mandamos saludos al Melón. Ojalá le pase lo peor de la vida. No, yo sí te banco. Yo sí te banco, Victor. ¿El peor trabajador de Mark Koenig? ¡Oficial! ¡Oficial! No, no. Eso no es así. Melón tagline negativo. ¡Guerrero! ¡Oh! ¡Pescadita! ¡Pero no! ¡Pero tiene! ¡Penal a favor de la ARB! ¡Y amarilla! ¡Ah! ¡Toma González! ¡Siempre el mismo ref! No, me molesta el de esta francés, por favor. ¡Siempre lo mismo! Lamentable. Hay una cosa rara que los jugadores de la Lusa han estado tomando muy bien las pelotas. Pero no basta con tomarlas. Hay que quitársela. Tiene que ser aparente que el jugador de abajo la está reteniendo. No basta con ponerle las manos y quedarse ahí abrazado. Hay que... Hay que tironear. Como brisó esto. Eso es lo que decía cuando llegué. Hay que hacer así. No. ¡Siempre de acá! ¡Siempre de acá! Juega el equipo del ARB. Puede tener un último destello de brillo aquí al final del partido. ¡Toma González! ¡Toma González! ¡Kocón! Es uno de los partidos que terminan con un marcador estrecho. Me gustan los partidos en los cuales en la defensa, incluso cuando el equipo queda perdiendo. Incluso sabiendo que ya no puede dar cuenta el marcador, igual va con todo para por último dar ese último puntaje. Es parte del rugby, es parte de la esencia del rugby, pelear la última pelota. ¿Qué hace? Está jugando el equipo de Arusa, hay RAC, desde el RAC va a jugar el equipo de Blanco, los Caballeros Blancos. Juega el equipo Olboes, Olboes. Y nuevamente penal, han cometido 4 o 5 penales al hilo, el equipo de Arusa ha perdido la disciplina en estos últimos 10 minutos. ¿Qué le está pasando? Chicos, concéntrese chicos. No te pongas. La verdad es que no le tenía mucha fuerza. Y sacaba el partido. El marcador final es 31-13, sacaban los 80 minutos de rugby que vivimos acá en el CAR de la Reina. Partido entretenido. Me gustó mucho. Encontré que lamentablemente los últimos 15-20 minutos de partido no vivieron a la altura de lo que fue el partido durante los otros 70-60 minutos. O sea, estaba súper bien y de pronto mucho error, mucho error, mucho penal, mucha... ¿Cuál será más cercano? De hecho, se lo puede haber llevado ARB si hubiera tenido mejores manos. Sí, tuvo las oportunidades, sobre todo las pelotas despreciadas al primer tiempo. Allá hubo pelotas que no tenían por qué haberse caído al piso. Pero bueno, el Rack Vidal, el Rack Viquita. Un saludo de palabras finales de Mad Chronic. Sí, pues este es el partido de despedida de Mad Chronic. Ha sido un excelente tiempo con ustedes, queridos televidentes. Ya me van a estar mirando con cara diciendo, ¿en serio? ¿El último? Sí, el último. De hecho, ya había anunciado el cierre, este es un partido opóstumo. Cuando los artistas mueren y sacan un disco después, es lo mismo. Como Michael Jackson, no puede ser. Exacto, ser como Michael Jackson. Juan Gabriel, Michael Jax, todo. Exacto, este es el último partido que grabamos. Porque se acabó la guita, siempre la guita. Pero ha sido un excelente proyecto. Le agradecemos mucho a todos los que han estado con nosotros en estos cuatro años. Ha aprendido mucho, me encanta el rugby. Algún día volveremos. Mad Chronic, Mad Chronic. Algún día volveremos. No, no, güey. De verdad, en serio. ¿Dónde está? Está atrás, güey. ¿Dónde está? Espérate, espérate, quieta, quieta. No, güey. No sale, espérate, espérate. No sale, espérate, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a matar, loco. ¿Dónde está? Ahí está, mira, ahí está. Ya, puta, mira, interrumpimos toda la emotividad, güey. Ya, corte, corte, güey.